Un gran número de familias capitalinas salieron de sus hogares para disfrutar del eclipse lunar que es visible en la... ...Ciudad de México, así como la luna de sangre y la cercanía que tiene el satélite natural con la Tierra. Pese a las bajas temperaturas de esta noche, en la Alcaldía Miguel Hidalgo los habitantes empezaron a salir a sus... ...pallos, azoteas y a las calles para no perderse este fenómeno astronómico. En este evento, la Tierra se interpone entre la luna y el sol, de tal modo que el satélite natural se desvanece poco a poco conforme la sombra del planeta azul la cubre. Este tipo de evento se repetirá hasta 2021, revive aquí el momento exacto. Algunos aprovechan para... ...tomar fotografías con sus celulares, otros sacaron sus cámaras profesionales, mientras que unas personas más usaron sus propios telescopios para... ...ver cada detalle de los fenómenos que se registran. De acuerdo con el Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universum, Los eclipses son fenómenos astronómicos periódicos que ocurren cuando un cuerpo celeste pasa enfrente de... ...otro, ocultándolo parcial o totalmente. En su página de Internet señala que en un eclipse lunar, la Tierra se interpone... ...entre el sol y la luna proyectando una sombra hacia el satélite natural, por lo que dicha sombra tiene una... ...parte más oscura conocida como umbra y una región más clara llamada penumbra. Así fueron los horarios apunta que la... ...noche de este domingo la fase penumbral del eclipse lunar inició a las 8 y 36 de la tarde horas y la fase umbral a... ...las 9 y 33 de la noche horas, en tanto que el punto máximo del eclipse lunar fue a las 11 y 12 de la noche horas. De acuerdo con el museo, la luna que esta noche se torna rojiza, es comúnmente llamada luna roja o de sangre, debido a... ...que la atmósfera de la Tierra dispersa la luz solar y sólo deja pasar la luz roja que se refleja... ...en nuestro satélite... ...los eclipses lunares ayudan a estudiar el movimiento del sistema Tierra-Luna y de los cuerpos en él. Sistema solar, señala... ...la segunda luna llena en un mismo mes se le conoce como luna azul, lo cual no... ...tiene nada que ver con la tonalidad del satélite natural de la Tierra. Para el siguiente día, la luna está... ...en su punto de mayor acercamiento con la Tierra, conocido como perigeo, el cual coincidirá con la luna llena, este... ...suceso es conocido como... ...superluna, en este el satélite se apreciará un poco más grande y brillante de lo... ...normal. ¡Gracias!